¿Cómo te ponen el examen, mija? Más o menos, mamá. Disponible. Cambio. ¡Vámonos! ¿Sabes que en la Ciudad de México el gobierno tiene poco más de 100 ambulancias para atender a una población que ronda a los 10 millones de habitantes? Pues es justo ahí donde entramos nosotros. No, 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 no te quedas aquí, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer todo este reto? Pues la tarea. En mi familia somos paramédicos. Desde que tengo memoria he estado trepada en una ambulancia. ¿Desde hace cuánto trabajamos de gratis? Ya luego nos pagan. ¿Luego cuándo, güey? Para pronto es tarde, Ramón. Por ahora, te quito con el jefe. ¿Está bien, güey? Bien, chapa, Rafa. La bronca es que en mi escuela las reglas son muy claras. Si vas para medicina no se puede ejercer mientras cruzas la carrera. Me parece que tienes mucho potencial. Tienes que tomar una decisión. Estás quemando, pasando las noches trabajando y lucías acá. Vas a reventar. O peor, puedes poner a alguien en peligro. Gracias. ¿Por qué? Que no estoy sola. Tu corazón está bien mal. Así está desde que se fue mi mujer. Con dolor. ¿Tu corazón? Prométeme que no le vas a decir nada a tus hermanos ni a nadie. Yo nací manejando esta madre, güey. Y de luego siento que nunca me voy a bajar. Pero nadie nos preguntó si queríamos estar en esta mamá. Estamos en el mismo barco. ¡Venga, bebé, está temblando! Mucha adrenalina. Ponerse la capa de héroes. No cualquiera aguanta. virtuir de las desic نہیں. No cualquiera. Ven. No. Voy. $1. $& $. $6, $.